En delicado estado de salud permanece un trabajador de la empresa Finia tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de mantenimiento en un poste en Astrea Cesar. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas? ¿Y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle Dupán el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15 número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.